hola amigos y colegas creativos mi nombre es leo para todos aquellos que no me conocen y pues bienvenidos a un nuevo vídeo y para comenzar pues les voy a comentar un poquito lo que están viendo en pantalla y lo que pues lo que también inventa es un personaje cartoon que he creado de la base de esta ciruela que se llama lichi es un fruto de china si no me equivoco y si me equivoco pues me la apuntan en los comentarios y pues como verán hoy te lo estoy pintando y cuando pinten un personaje como esto no quieran dar volumen al personaje con los colores siempre pinten de una forma suave y lenta ahorita en el vídeo lo verán que voy rápido pero es porque el acelerado el vídeo porque realmente realmente disculpen el vídeo dura como 45 minutos más o menos y puedes poner 45 minutos de cómo estoy pintando pues va a aburrirlos a todos entonces para que no se aburran y vean un proceso un poco más rápido y sea más llevadero pues lo hace leer un poquito cortando los tramos mostrando cómo voy pintando las principales partes y pues y contándoles algo bueno más que todo explicando es ahorita como estoy haciendo entonces cuando bien tengo un personaje como este quieren darle volumen pues primero hacemos una capa de un color base del objeto o de aquello que se quiere pintar de una manera suave sobre todo el objeto hubo esa parte de ese color pues principalmente después de eso vamos a comenzar a poner pues capas de color dándole profundidad dándole volumen hacemos esto esto lo vamos a hacer despacio sin desesperarnos para que así no nos cansemos a la hora de pintar y tampoco no manubrimos el dibujo no el papel que estoy utilizando ahorita es un papel de la marca arco iris es un papel de 150 gramos si no me equivoco y el papel es liso no no digamos no tiene no tiene grumitos no tiene no no tiene textura es bien liso es entonces es un papel ideal para para sombrear para utilizar lapiceros bolígrafos y pues como están viendo pues usar grafito también y colores voy a hacer otro dibujo más usando carayolas a ver qué tal sale el dibujo y pues voy a grabar pequeñas partes porque grabar así vídeos largos de cómo lo pinto es un dolor de cabeza realmente ya entonces ya habiéndoles explicado esto de pintar por capas y lentamente paso a paso van a ir viendo cómo pintando este personaje y mientras que van viendo cómo pintó este personaje pues quiero hablar sobre sobre todo esto que está pasando ya he hablado también en otros vídeos anteriores pero principalmente sobre algo sobre algo importante más que todo para todos aquellos que estamos en el Perú no y si puede servir también para aquellos que estén en otro país pues a buena hora el título de este vídeo va a ser ahora no es el tiempo y para comenzar a hablar sobre ello pues voy a contarles o voy a leer un poema de alfredo de sousa alfredo de sousa y pues comienza así baila como si nadie estuviera viendo ama como si nunca tuvieran herido canta como si nadie te oyera trabaja como si no necesitarás el dinero vive como si hoy fuera el último día de tu vida entonces hoy en día estoy viendo bastante por las redes sociales que hay que ser productivo productivos disculpen hay que estar haciendo algo en esta cuarentena digamos no es obligatorio no es obligatorio estar haciendo algo no es obligatorio estar ser productivo no no es obligatorio en esta cuarentena para sobrellevar todo esto de una mejor manera de estar relajados y no estresados con todo lo que está pasando y con las noticias que día a día nos bombardean para no estar así desesperados angustiados cansados de toda esta situación y no pues no lo vamos a meter más presión con que ser productivos todo el día no o estar es haciendo algo durante todo el día es hacer lo que más nos gusta porque ahora no es el tiempo de estar saliendo afuera ahora mucha gente está muriendo justo ahora muchos médicos y enfermeras lo están pasando muy mal hoy en día no sé si ya habrán inventado la medicina o los científicos ya habrán descubierto cómo lograr esto porque todavía no sale a la luz prácticamente como oficial oficial entonces mientras que esperamos que todo esto digamos los médicos y los científicos encuentren la cura encuentren la solución a todo esto no hay que dar más carga de lo que ya hay a nuestro gobierno a nuestro país o a nuestros líderes no no todo el presidente y de aquellas personas que digamos que se encargan de que el país vaya o camine como debe de caminar aunque a veces el gobierno a veces nos abruma tanto y nos desespera tanto que uno no sabe si nos ayudan a seguir adelante o nos hunden más entonces para no abrumar más o no complicar más la situación lo mejor es estar en casa lo mejor es quedarnos en casa tratar de salir lo menos posible si estando en casa para no estresarte no agobiarte no pongas las noticias digamos si vas a ver las noticias solamente velo en la mañana o velo en la noche yo recomendaría que verlo en la mañana para que ya digamos lo analicemos lo asimilemos y ya en la noche descansar tranquilo para que angustiarnos más entonces como decía ahora no es tiempo de reunirnos he visto noticias donde muchas personas se están reuniendo y pues el asunto la cosa afuera pinta muy feo no sé si habrán visto en ecuador la gente muere están en las calles amontonados Italia Estados Unidos ya creo que ya superó a Italia en muertos en contagiados o sea el asunto esto está muy 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 feo y pensar que no que esto es pura mentira que no nos quieren meter miedo entonces no hay que pensar así porque realmente esto es algo serio y afecta a todos más que todo a las personas que viven día a día del día a día por ejemplo yo tengo mi tía que ella vende helados o acá en Perú se dice marciano se lo dice que son unos son como refrescos endulzados o de frutas y ella los congela y los vende en la calle por ejemplo ella ha sido afectada grandemente otras personas otras personas que digamos venden productos en la calle digamos esas personas de cierta manera han sido afectados más que otros pero en general todos estamos siendo afectados todos estamos pues teniendo muchos problemas entonces para no complicar más la cosa ahora no es el tiempo de estar saliendo y pensando que esto es un juego porque esto es algo serio y pues tampoco yo tampoco no les quiero causar estrés sino que darles un mensaje un mensaje de que los incentive a a tomar a hacernos responsable todo esto no de no verlo como un juego sino que esto realmente es serio y si queremos salir de esto todos tenemos que ponerlo de nuestra parte ya pues espero que el video les haya gustado ya va a terminar espero que les guste el personaje también el personaje final aunque lo van a ver en el video también lo pueden ver en mi cuenta de instagram ya está subido lo pueden ver comenten compartan denle like y pues espero que les guste bueno espero que que este pequeño mensaje pues les llegue al corazón y pues tomen conciencia de todo esto no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de darle un like de comentar que eso me ayuda bastante a mi también y espero que les guste el video gracias y que tengan un buen día chao y y y y y y